¡Suscríbete al canal! ¡Tota! Decías que es mucho a lo bruto, ¿no? Uy, le dijeron un bruto. Yo por menos de eso me hago ahora en la jeta. ¿Y de qué quieres hablar? De mi mamá. Tu mamá decía que Jesús había nacido en Belén. No, vi en Belén de Judea. No, no, no. En Belén, Antioquia. ¿O sea que Jesús es colombiano? ¡Hágame el favor y se va! ¿Quién es usted? Yo soy el ángel Gabriel. Cante pues. No tengas temor, María. Ser valenciana. ¿Y cómo se llamaba el cuento? Ella le colocó embarazada por obra y gracia. ¿Embara qué? Sada. ¿Pero si el otro día yo solamente te abracé? Es que esa es la otra buena noticia. No es tuyo. Es de uno más grande que vos. ¿Qué noticia, nonón? Empezaron a sonar las alarmas en los personajes más malignos de la humanidad. ¡Es un peligro para tu imperio! ¿En quién has pensado para esa misión tan importante? Los tres reyes vagos. ¿Vos lo que querés es que nosotros matemos al muchachito? No, señora. No, señora. Nosotros podremos ser corruptos, bandidos. Este par son un par de ignorantes. Son culebaras, son escorias, son una rata. ¿Pero de quién nos estás defendiendo? Pero nosotros no hacemos eso. ¿Qué pasa? Se le mueve un poco la cabeza. ¿Pero qué pasa con el niño? ¿Sabes bien el niño? ¡No! ¡José! ¡Respira profundo! ¡No! 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 Pero estos hombres de hoy en día, ¿qué tal que ellos tuvieran que dar a luz? Tenemos que operarlo urgentemente. Yo sé que hay algo malo con mi cabecita, pero no te preocupes. Tú sabes que para los que amamos a Dios morirías ganancia. Y cuando la luz de la vida está a punto de apagarse, la imaginación de una niña enciende la esperanza de un milagro. Embarazada por Obra y Gracia Estreno 5 de septiembre Soy Cines ¡Papé, papacito! Cuidado con los padrastros. Yo tengo muchos padrastros porque es que mi mamá era una bandida. ¡Hel pobre! ¡Hel pobre! ¡Hel prize! ¡Hel 컬러!